bueno amigos ni sabe lo que nos pasó íbamos bueno vamos en una ulera vamos en una ulera y de repente cuando íbamos caminando nos encontramos una flebrita que estaba tirada y pues yo me asusté y pues mi mamá la agarró con un palo lamentablemente pues esta animalita pues ya está muerta ellos son animaditos indefensos como ustedes pueden ver es una masacuata es una masacuata no hace nada pero este la encontramos muerta en el camino si ustedes ven un animalito como estos veanlo bien no vamos a matarlos porque estos animaditos son parte de nuestro ecosistema si que ahí pasó una moto miren ellas es parte de nuestro ecosistema y pues de plano y sin duda alguna ella iba a atravesar mi camino cuando pues la machucaron y la mataron lamentablemente descansa en paz la firulina esta que pues no logró vivir mucho y pues vamos a ir a enterrarla por ahí aquí estamos en una ulera y como pueden ver ustedes es un lugar muy muy bonito muy fresco y también pues este las uleras si no lo sabían es una es una parte esencial o cómo decirles o cómo explicarles es una de las fuentes de trabajo que hay aquí en Xochitlpec verdad este es donde se le da trabajo a muchas personas y pues ellos se arriesgan también a esto en estos montes como ustedes pueden ver aquí este se arriesgan a que vamos a ver vamos a ver el Xochitlpec atrapó algo vamos a ver son mentiras ese no atrapó nada los trabajadores los que vienen a trabajar aquí a la a la ulera este ellos se arriesgan a que uno de estos animales los puedan picar porque aparte de que de que hay animales así como ella que no hacen ningún daño, esta es una mazacuata así le decimos aquí en Guatemala ellas pues no hacen ningún daño, pero hay especies como el coral la cascabel, estas serpientes venenosas son escamosas, estas si pues matan a las personas y pues a eso se arriesgan todos los trabajadores que vienen acá y pues en este caso les quiero presentar a mi sobrino, él es Meme, saluda a Meme él es un niño pues que se levanta muy de muy de temprano, ahorita si podemos ver sus manitas, anda anda con chipa ahí, ve anda con chipa ahí eso que es? eso es chipa le chipo pero que yo metí la mano entonces pues explicarnos Meme como es que trabajan aquí bueno no es que él trabaje en sí, no es que trabaje sino que él quiere aprender cómo se hace eso porque él está estudiando verdad, entonces él es uno de los niños que se viene a veces a aprender cómo se hace todo este trabajo del ule del aseo de la recolección de leche y pues también se arriesga a todo esto y pues él dice yo quiero trabajar porque yo quiero este dinero pero pues yo le enseño también que pues si el dinero es bueno pero también la el estudio el estudio es principal porque ustedes saben que tenemos que educarnos y mientras más sepamos más nos educamos más estudio tenemos pues es muchísimo muchísimo es bien valiente él ve entonces pues conozcan este es muy muy bonito yo creo que el perro está no sé quiere llamar nuestra atención vamos a ver él es un perro cazador algo nos quiere decir yo creo que él quiere que le crean miren cómo va ellos están así miren pues ahí está ahí está agárrenlo ahí está miren miren cómo se tira ay ese es el instinto de ellos como así aprenden ellos ahí está ahí está ellos quieren aprender a cazar o sea y ellos así prefirieron y listo aquí está uno, dos, tres ya miren miren cómo caza miren ahí está buscando la piedra a él miren como pueden ver ustedes ¿ven? ¿encontraste la piedra? ¿no la encontraste? va ahorita vamos a trate otro vamos a las una a las dos y a las tres ahí va miren cómo busca la piedra y así mismo lo hacen cuando hay animales cuando hay animales en algunos lugares ellos se lanzan se tiran y cazan porque a eso así los entrenamos desde pequeños y bueno yo con esta pues los dejo yo no sé si tirarle la piedra al manchas ahí una piedra no la culebra a ella la vamos a enterrar una piedra aquí ve miren cómo se sumerge en el agua miren bien manchas y por eso es que el manchas pues estaba gritando porque quería que le vinieramos hacerla muy así y entonces ¿qué? otro muchachos un palo un palo un palo un palo le llaman mal la culebra ahí está se lo lleva es que él quiere que yo le tire la culebra tírale otro que les vaya bien Jasper el Jasper también es un poco salvaje Jasper por acá les tiene aquí otra vez pues entonces los dejamos hasta aquí con este video espero que se suscriban den like a la campanita y pues esto es es una partecita pues de nuestro querido San José el ídolo espero que les haya gustado este que Dios les bendiga bendiga a todos y cada uno y vamos a seguir tratando de la manera de llevarle más contenido para que pues ustedes puedan conocer un poco más de nuestra cultura nuestros trabajos nuestras fuentes principales de trabajo realmente es un lugar en donde nos llena de mucho orgullo decir que hay gente trabajadora que desde las 3 de la mañana están en estos lugares echando punta y creo que también en muchos países lo hacen así así que me despido de ustedes y que Dios les bendiga cuidemos a nuestros animalitos protejámoslos no los matemos Marshall Marshall búsquela miren como se sumerge la encontró la piedra miren otra piedra otra piedra miren esta grande como va a ser ay mira que me busca Marshall solo así solamente así se baña solo así marcha Marshall mire venga miren como se sumerge para buscarla mirenlo y dilatan el agua muchachos y dilatan el agua buscándolo yo nunca había visto un perro así no habían visto ustedes no todos los perros se meten en el agua miren como hace 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 y no le hace animalito miren como no nunca agarra a algún animalito agarra pues si no se ha llevado casería pero yo digo que miren como busca miren como hace el pejillo o es chucha es macho macho pero bien busca las tierras en el miren como hace ahí está viendo que ya está agarrando esa grande miren como busca vamos a marchar a él le gusta más hondo esta vez miren 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 ¡Gracias!